Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en Turil Minarzo 50A Prime. Para eso hay que entrar en la cámara y ahora para poner el temporizador tenemos que pulsar aquí en este botón y aquí vamos a elegir duración de cuenta atrás y aquí podemos elegir la opción de 3 o 10 segundos, vamos a elegir por ejemplo los 3, ahora volvemos, sacamos la foto, vemos una cuenta atrás y cuando venga cero se saca la foto. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.